Déjame que te diga Y si me cumplo la cabeza por la noche solamente digo Lo hago para tenerte un rato más conmigo Y si me roba algunas frases de aquellas canciones que escuchamos Lo hago para decirte cuánto yo te extraño Y tengo tantas cosas por decirte, no me alcanzaría un día Quisiera que me digas, mi amor te doy mi vida Quisiera que me agarre la vejez al lado tuyo caminando Diciéndome al oído, no me sueltes la mano Déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida Lo que yo daría por tenerte un día Y si me cumplo la cabeza por la noche solo digo Lo hago para tenerte un rato más contigo 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 Lo hago para tenerte un rato más contigo